Pero continuamos recordando este momento. Nosotros, viendo estos resultados, hemos venido con nuestra moral, con nuestra ética, a reconocer estos resultados adversos, a aceptarlos y a decirle a nuestra Venezuela ha triunfado la constitución y la democracia. En su momento, el excandidato presidencial Enrique Capriles Radonsky, dirigente de la oposición, llamó a desconocer los resultados en aquellas presidenciales de 2013 donde se midió justamente con Nicolás Maduro, con el mismo máximo ente electoral que en ese y en múltiples comicios han desconocido, pero que tras su victoria en la Asamblea, ahora reconocen. Recordemos aquellos instantes. A las 8 de la noche, ya en un ratico, 45 minutos, que retumbe ahí, usted le da allí, le da a su olla, a su cacerola, le da con fuerza allí, descargue esa, bueno, toda esa rechera, descárguela, descárguela allí. Que esté ahí duro. Usted le da allí y usted que se oiga en todo el mundo. Que se oiga, bueno, desde allá abajo al sur, como se oiga allá arriba. Que se oiga hasta, bueno, hasta lo más lejano, hasta la China. Se escuche el sentir de cada venezolana y de cada venezolano que ayer salió a votar pensando en el futuro.